Hola Fior, ¿tienes droga? Si, soy Tereza Pero, no, no, no ¿Tienes droga? ¿Tienes Paco? Eh, si, tengo un cuento ¿Tienes el que se... ¿Tienes droga de Paco? Eh, ¿también tenes el que se... Eh, no ¿Esto es tu colegio? Eh, si, pero tú No, bueno, bueno, no sé Bueno, o sea ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Ah, pásame Dios! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Mijo, lo tomáme! ¡No! ¡Dios! A ver, te voy a poner un pañuelo, ¿eh? ¡Ah, miren! Miren acá, chicos, como lo dejó Le dejó ahí abierto ¿Ahora qué le pongo un pañuelo? Como ven acá Te ponía un pañuelo ¡Sabo, ya te dije que era riesgoso! ¡Ay! ¡Él es de una granja de riesgo! ¡Ah, madre mía! ¡Vamos a saltar un poñuelo! ¡Ah, madrán! ¡Pstellenme la conchita de una amenada! ¡Dios, te voy a tomar todo con pocos de mierda! ¡Madre mía morrosa! Bueno, esto fue lo del Choca, verdad, que es muy pelotudo, y es porque todo lo engaño, yo vi el video que hizo que engaño, yo sabía que era mentira porque era puño, acá atrás, y aparte, acá no lo olvida, fue todo mentira lo que hizo, Choca, abrera, es mentira, todo lo sucede que hicieron todo, le pusieron el Choca, bien, la vida era de mentira, de juguetes, realmente, un perro, un boludo para hacer eso, Choca. ¡Ah!